Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar las primeras imágenes oficiales del ARMS Micron Unicron que bueno, como sabemos se va a vender exclusivamente para el mercado japonés y que está basado en el Unicron, en el clon de Unicron creado por los Minicons en Transformers Armada precisamente bueno, la serie Micron Legend, la versión de Armada en Japón y bueno, como sabemos los Minicons en Japón se llaman Microns y bueno, ahora vamos a hablar de él, bueno aquí está en su modo planeta bueno, aquí está en su modo robot bueno, este también es su modo robot bueno, ese es su Minicon se supone que el nombre del Minicon del Unicron original de Armada era Dead End bueno, aquí otra imagen más de su modo robot aquí otra imagen más de él en su modo robot bueno, y esas son todas las imágenes que quería mostrarles así con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver... vamos a ver, vamos a ver...